La opositora Mónica Baltodano se refirió a lo que ha vivido Nicaragua en más de 600 días de protestas en donde el gobierno no ha cesado la represión en contra de los manifestantes, dijo la comandante guerrillera. Podemos decir que la fase inicial que estuvo directamente expresándose la rebeldía del pueblo a través de los tranques, de las barricadas, de las marchas, de las protestas, una suelevación que fue aplastada a sangre y fuego usando la policía, los paramilitares, lo que ya todos sabemos. Pero transcurrida esa fase, el régimen no ha cejado ni un instante en usar como único método de la represión, la cárcel, la tortura, el asesinato, el acoso, las mentiras, el discurso totalmente mentiroso de paz y mientras hacen radicalmente, empujan al pueblo a la guerra. Eso es la tónica que ha prevalecido y si vos te fijás en los últimos días, después incluso de que el régimen se negara a recibir a la comisión de alto nivel de la OEA, lo que ha hecho es escalar a límites que nunca se pensaron que iban a ocurrir al límite, ¿qué puedo decirte? Porque mi experiencia como luchadora contra la dictadura de Somoza me permite hacer comparaciones, ¿verdad? Y ahorita yo estoy haciendo un trabajo de historia que me permite hacer comparaciones. El trabajo de historia me revela a mí que en muchos aspectos la dictadura de Ortega es más brutal que la dictadura de Somoza. Por ejemplo, en el tema de la libertad de movilización, la libertad de organización y de asociación. Entonces, ¿qué elementos te puedo mencionar en los últimos días? El de la huelga de hambre. Nosotros hicimos cantidad de huelga de hambre en 1972 cuando el terremoto y yo estaba en la catedral de Managua haciendo un ayuno por la libertad de los presos políticos dentro de los cuales estaba el mismo Ortega. Aquí se tomaban las iglesias, los estudiantes nos tomábamos las iglesias y podíamos realizar ciertas actividades de protesta que ahora absolutamente son vedadas por el régimen. Las protestas antiguernamentales llevan ya 602 días en donde hubo más de 300 asesinados y aún prevalecen más de 160 presos políticos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.